Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Francisco Fernández, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroinformación. 3.0 de Tudial, porque ahora vamos a hablar sobre la plaga que está afectando al cultivo de arroz valenciano. Y lo hacemos con José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz de Abasaja. Muy buenos días, José Pascual. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la plaga que está golpeando el cultivo ahora mismo? Pues bueno, aquí en la zona del Parque Natural de la Bucera ahora tenemos el problema, bueno, que ya lo tenemos hace muchos años, ¿no? Pero parece que este año pues ha proliferado un poquito más el repunte de la presencia del gusano del Cucat. Y es lo que nos está, parece que en algunos sitios de aquí de la zona, ha quitado bastante producción. En otros no, pero bueno, entonces hay que tenerlo eso controlado porque si no se puede expandir por todo, ¿sabes? Hablando un poco de cifra, José Pascual, ¿qué porcentaje de la cosecha se aproxima que haya sido dañado? Vamos a ver, hay zonas que no tienen nada del 0%, pero hay zonas que sí que pueden tener un 10, un 15, hasta incluso un 20, ¿sabes? Pero como digo, hay zonas que no se ven afectadas, hay otras que sí. Entonces, claro, hay que intentar erradicar lo que es la plaga para que el año que viene no se expanda por todo. Me hablabas también de que esta plaga, bueno, ya lleváis muchos años con ella, pero que este año ha entrado de forma quizás más dura. ¿Por qué crees que este año el Cucat ha reaparecido de esta forma, José Pascual? Bueno, ya llevamos algunos años que la consellería va recortando presupuestos. Claro, cuando no hay tonto presupuesto, pues se ponen menos varetas de la confusión sexual. Entonces, claro, al haber menos varetas, pues hay más probabilidad que prolifere más lo que es el Cucat. Entonces, lo que pedimos a la consellería es que intenten poner más varas de las que se ponen y ser un poquito más eficaces a la hora de ponerla, porque si se ponen tarde también nos afecta, ¿me comprendes? Claro. José Pascual, un poquito hablando de las medidas que se pueden tomar contra el Cucat, me hablabas de que la consellería sea más eficaz. ¿Hay alguna otra petición que se le haya realizado? No, con eso yo creo que ellos saben de lo que estamos hablando, entonces ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces yo creo que con esto será suficiente para que se pongan un poquito más las pilas. Pero claro, con los cambios de gobierno que hemos tenido, y para aquí y para allá, pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Al final la paga el agricultor. Claro. Y José Pascual, hablando del cultivo, ¿cómo se encuentra ahora mismo el arroz valenciano? ¿Están siendo campañas de buen precio? Sí, de momento han salido a los mismos precios que el año pasado, y lo que es el precio, decimos nosotros, que es el precio de cuando terminas de corregir, y normalmente pues empiezas a repuntar al mes de enero, al mes de febrero, empiezas a repuntar al precio y va subiendo conforme la industria lo van necesitando, claro. Y en cuanto... El largo sí que ha salido, perdona que te corte. Sí, no, dime. El largo sí que ha salido a menor precio que lo que es el arroz redondo, a ver, y bueno, aquí se está cultivando mucho arroz la loya por el tema del alquino cloro, que no la podemos combatir y el único producto que tenemos es este, y al final pues este arroz está pagando 10 céntimos menos que otro. Y José Pascual, por último, en cuanto a futuro, ¿cuáles son los grandes retos que os planteáis en el sector arrocero y en Valencia? Bueno, continuar haciendo arroz, porque no podemos nosotros, no tenemos alternativa de cultivo, e intentar que no sea rentable, claro, porque entre que ya tenemos poca gente joven, ¿no?, que quiera continuar y lo hemos generado al final, ¿no?, y aparte, pues si no se gana dinero, pues la gente va a continuar todavía menos. Entonces intentemos que, como estamos dentro de un parque, que nos sigan ayudando y que el ser no sea rentable de cultivo, claro, porque al final, si no es rentable, pues al final lo que va a hacer es al final. Pues os deseamos mucha suerte en esos retos y en ese trabajo que os planteáis. José Pascual, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. A vosotros. Que tengan muy buen día. Adiós. Y saludos. Bueno, y ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Paloma García y al micrófono, Fran Fernández. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.